exhortó a la ciudadanía a no realizar este tipo de actos que ponen en riesgo su vida solamente por likes o por seguidores. Vea usted qué manera de arriesgar la vida. ¡Qué barbaridad! ¿Se imagina la desgracia? Para hablar sobre este tema, si habrá sanciones o no, saludo con muchísimo gusto a Guillermo Calderón, el director general del Metro de la Ciudad de México. Está en la línea telefónica y me da un gusto saludarte, Guillermo. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, el gusto es mío, gusto saludarte, saludar a tu auditorio. ¿Qué manera de arriesgar la vida estos chavos, Guillermo? Sí, es una imprudencia, una imprudencia muy seria. Ponen en riesgo su vida y además ponen en riesgo la operación e incluso la vida de otras personas, los automovilistas si caen fuera de lo que es el carril del metro. Entonces hay muchísimos riesgos. Esto es de todas, de cualquier punto de vista que lo veas, es muy reprochable y muy condenable. Y nosotros no lo vamos a permitir. Se ha reforzado la seguridad para que estos actos no se vuelvan a repetir. Guillermo, no es la primera ocasión, no es la segunda, es la tercera ocasión. Son unos jóvenes primero en la línea de la zona de Congreso de la Unión, ahora vemos este y después otros jóvenes hace unos días, hace unas semanas. Son desafíos, desafíos absurdos, desafíos irresponsables en estos juegos de redes sociales. Pero la invitación nuestra es que se tenga conciencia del altísimo riesgo en el que ponen su vida y la integridad también de otras personas y del sistema mismo. Pueden caer muy fácilmente a las vías, las vías están electrificadas y producir un accidente que les cueste la vida a ellos y que ponga en riesgo la operación y el traslado de mucha gente. Entonces, es condenable y reprochable en todos sentidos. Guillermo, ya fueron ubicados estos chavos. Yo visitaba el día de ayer este canal en YouTube, tiene más de 80 mil visitas este video. ¿Va a haber sanciones? ¿Ya los identificaron? ¿Hay alguna orden de presentación al momento? Lo que le estamos haciendo es un llamado público a que no lo repitan. Hasta donde entendemos, así lo han reconocido, que fue una intrudencia y que no lo volverán a hacer ellos y que recomiendan no hacerlo a nadie. Entonces, yo creo que ese es el mejor aprendizaje y el mejor mensaje que ellos puedan dar. No es una cosa para festejar o aplaudir, es una cosa para reprochar. Oye, Guillermo, ¿y cómo es que lo van a evitar para que no se vuelva a repetir? ¿De qué manera? Hay que estar muy atentos, hay una señal de alerta en todo nuestro sistema para que los sistemas de seguridad, los policías, bancarios y policía auxiliar estén atentos en cualquier intento de algún otro muchacho de hacer esto, condenarlo a que no lo haga y evitar que esto se haga. Por supuesto, la línea tiene 240 kilómetros, que no se puede tener un policía a lo largo de cada una de estas líneas. Entonces, llamar al respeto a las instalaciones y al cuidado de su vida propiamente dicho, no vulnerar en ningún aspecto ninguno de estos dos temas. Yo, por lo regular, utilizo también el metro, Guillermo, y en muchas ocasiones veo hasta ocho elementos de la policía bancaria en diversas estaciones. ¿No sería bueno que los desplegaran a través de otras líneas y ya no se tenga este mayor número de elementos de la policía y sea algo minoritario, pero para resguardar este tipo de situaciones que están poniendo en jaque también a su vida, y no solo ellos, sino también de los usuarios? Sí, tenemos videovigilancia y tenemos un sistema de seguridad muy fuerte, muy bien organizado. Para que la gente te esté escuchando, estoy platicando con Guillermo Calderón, quien es el director general del metro en la Ciudad de México. Guillermo, preguntarte, y la gente que no lo sabe, la gente que se le hace fácil en muchas ocasiones hasta hacer parkour, adentro de las instalaciones, las vías, ¿cada qué lugar o cada qué tiempo tienen electrificadas? ¿cada qué espacio? No, las vías están, todas las líneas están electrificadas desde las cuatro y media de la mañana o antes hasta después de las doce de la noche, entonces es muy peligroso entrar a los tramos de vías, ponen en riesgo a esta alta tensión, no es cualquier cosa, es una situación muy grave. Cuando nosotros tenemos que hacer alguna intervención, hay todo un protocolo de los centros de mando con los diferentes equipos para hacer seccionamientos parciales de la energía eléctrica y poder nuestros trabajadores hacer los mantenimientos o correcciones necesarias. Entonces, no es cualquier cosa, es una cuestión muy riesgosa estar caminando en las vías o en los túneles. Muy bien, pues para finalizar, Guillermo, y hablando de otro tema, ¿cómo va ya en estos momentos el avance de la línea 1 del metro La Rosa? ¿Cómo van? Vamos, vamos trabajando 24 horas diarias, ya ha ingresado al túnel más maquinaria, tenemos abierto las rejillas de ventilación del salto del agua, el salto del agua de galderas, cuando se está ingresando esta maquinaria, y hemos comenzado con el retiro de todos los sistemas, tanto de cableado como de vía. Y así iremos avanzando hasta dejar desvestido el túnel, rehabilitarlo, y acto seguido comenzar a introducir cada uno de los sistemas. Muy bien, un mensaje para la gente que en estos momentos te ve, Guillermo Calderón. Lo que yo les digo a los usuarios de la línea 1 es que experimenten las diferentes opciones que hemos dispuesto en este tramo de Tantitlán-Navaldera, son ocho meses los que estaremos cerrados, y hay varias opciones, varias opciones que están funcionando muy bien, además de las líneas 9 y 5, que son las opciones naturales, hay sistemas de superficie como es el que se ha incorporado para Metrobús, Mexibús, la red RTP y la red de transporte de trole buses. Entonces, experimentenlo, vayan definiendo sus nuevas rutas de viaje, la que más les convenga en función de su destino. Pues yo te agradezco esta comunicación para con la gente, la gente que nos está viendo y te escucha en estos momentos, Guillermo Calderón, el director general del Metro en la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo, Omar. Igualmente, muchísimas gracias. Ahí tiene usted los detalles de los que se atreven a desafiar, subiéndose al Metro, no lo haga, no termine así con su vida, pero ¿sabe qué? Pues si usted ve algo anómalo, denúncielo ante la autoridad competente. Gracias a Guillermo Calderón. Y ahora es momento del primer resumen de lo más relevante en las alcaldías de la Ciudad de México. Álvaro Obregón te invita al concierto del pianista Eric Cortés. Disfruta de la actividad este sábado a la una de la tarde en el Teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel. Si estás en búsqueda de empleo, Benito Juárez tiene opciones para ti. Asiste mañana a la microferia del empleo que estará en el foro Parque Pilares de 10 de la mañana.